La Unidad Educativa Temporal Ciudad de Girón les da la más cordial bienvenida a todos ustedes al iniciar este nuevo año lectivo 2014-2015. Espero que iniciemos muy contentos y con la sola meta de estudiar y cumplir con todas las obligaciones que nos compete como estudiantes. Hoy iniciamos el año lectivo o educacional en el Ecuador con el mismo nivel, con los mismos textos, con la misma aspiración de continuar por el sendero del éxito comunitario y personal. El sueño de ustedes, queridos jóvenes, es el mío. La esperanza de la libertad se logra cumpliendo un orden legal, el debido proceso, pero sobre todo necesitamos la ayuda de Taita Dios. Hoy es un día de fiesta para el régimen educativo de Sierra y Amazonía. Hace 10 años era volver a un dolor de cabeza, era volver a unos paros de los maestros. Eso era hace 10 años. Hoy estamos en otro régimen, un régimen socialista, donde el ser humano está sobre cualquier cantidad de dinero. Nuestra vida vale más que los bienes. Y eso solamente puede sostener los queridos padres de familia, los estudiantes y los maestros. Vamos por el camino correcto. Nos esperan obstáculos, pero con inteligencia y audacia lo vamos a superar. La valentía y la decisión de la juventud no tiene límites. Y la preparación académica, la experiencia y astucia van de la mano también de los docentes. Les venimos a compartir una buena nueva, una noticia espectacular para el Ministerio de Educación, para nosotros, compañeros maestros. El sistema educativo del país, el día viernes pasado, nos dieron la gran noticia que el sistema ecuatoriano de educación aprobó la norma de calidad ISO 9001. Instituciones sólo de privilegio, empresas de privilegio, tenían una norma de calidad, ISO 9001, una norma de calidad internacional, que hoy el sistema educativo lo tiene. Hoy, como decíamos, tenemos un nuevo país, un nuevo Ecuador. En el sistema educativo hay cambios fundamentales, trascendentales, que van más allá de nuestras propias expectativas. Sí, tenemos otro sistema educativo. Creo que buscamos la calidad. No buscamos cerrar escuelas por cerrar, sino buscamos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestros nietos. Creo que la historia nos va a juzgar para bien. El Colegio Ciudad de Girón, el Cantón Girón, en el sistema educativo, está súper bien. Y quiero felicitarles a mis compañeros del Distrito de Educación, Girón a Santa Isabel, 01 de 03, porque están en el primer lugar en la provincia, y séptimos a nivel nacional. Fíjense ese gran reto que tengo, también de mantenernos en el primer lugar en el Azuay, y séptimos a nivel del Ecuador. Todo esto con la firme intención de mejorar la calidad educativa, garantizando con ello el avance y el crecimiento de la juventud. En este sentido, compartimos con ustedes que en este año encontrarán docentes nuevos, llenos de energía y profesionalismo para acompañarles en el quehacer educativo y que han sido seleccionados luego de muchas pruebas. A continuación tenemos un acto simbólico de siembra de un árbol. El señor director distrital coloca en el hoyo la plantita. El padre de familia entrega la pala al estudiante para que a su vez él realice la siembra y proceda a tapar el hoyo y regar.